Gracias, sí. En la jornada electoral 2018 con el ingeniero Arturo Meraz González, presidente del Instituto Estatal Electoral para Simple Vista TV, nos gustaría saber ya sobre el desarrollo de la jornada electoral prácticamente, ya inició el PREP también y ya los resultados están en gran avance, pero qué mejor que nos platique para nuestros televidentes lo que está ocurriendo en el estado de Chihuahua. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la oportunidad de platicar con su público. Bueno, pues después de una jornada intensa que iniciamos a las 8 de la mañana con la instalación del Consejo Estatal y las 67 asambleas, por supuesto la instalación de las 5.297 casillas en el estado de Chihuahua, con un ejército de 31.800 ciudadanos vecinos nuestros que nos regalan su día muy amablemente, pero que también tienen la honra de recibir los votos de nuestros vecinos de la sección en la que habitamos. Podemos decir que fue una jornada tranquila, una votación copiosa, a mediodía con el sol y con el calor y el cansancio, la gente estaba haciendo fila, muy paciente, esperando sus seis boletas, tres federales, tres locales, emitiendo su voto y llenando las urnas. Eso ha sido sumamente satisfactorio. Es el mejor regalo que podemos tener las autoridades electorales, ver que la gente salió a votar, porque sin ellos no tiene sentido todo lo que hayamos hecho en estos meses pasados. Una significativa participación de los ciudadanos. Así es, nosotros aspiramos a superar. La última elección presidencial, Chihuahua tuvo una votación del 55%, aspiramos no solo llegar a este número, sino superarlo, ojalá que así sea, pero lo más importante es que ha sido en paz. Hubo incidentes, como en todo proceso complejo donde interviene la mano del hombre, hubo incidentes, pero... ¿Qué incidentes? ¿Se puede platicar? Estos tipos vamos a decir que genéricamente suceden en toda elección. No abrieron las casillas a las ocho, por diversas circunstancias que, como le digo, no son expertos electorales, entonces, que si hasta desde que se nos quedó dormido nuestro presidente de la mesa directiva de casilla, que el velador de la escuela no abrió el candado a tiempo, que si los partidos políticos que tienen el derecho, en todo caso sus representantes, de firmar las boletas electorales para darle certeza a la votación, lo hayan hecho, y esto, pues firmar cuatro mil, cinco mil documentos, pues lleva un ratito que no permitía iniciar la votación, y sin embargo, la gente que llegó temprano a formarse permanece en la fila. Quienes tuvieron que irse, aspiramos a que hayan regresado a votar, pero ya a las seis de la tarde podría decirle que la mayoría de los reportes han sido esos. No podemos dejar de lado que estamos inmersos en un ambiente de violencia que ha trastocado la esfera político-electoral, y sin embargo, para esta jornada no hemos tenido incidentes significativos y mucho menos sistemáticos que pudiéramos decir que hubiera una pretensión directa de incidir sobre la jornada. Sí ha habido reportes, ¿verdad?, no confirmados del todo, donde ha habido presencia de grupos armados, rondando las casillas, donde ha habido conatos de algún tipo de pleito o violencia, pero que no pretendan incidir sobre la jornada, sino que se están dando en el marco de las actividades de los grupos que están trastocando la paz social con sus acciones. Pero creo yo que lo mejor que tuvimos, que hemos tenido ahorita, es la participación copiosa y tranquila de nuestros ciudadanos. Ahora, ¿qué sigue? Ya cierran las casillas, ahora nuestros funcionarios tendrán que hacer el escrutinio y cómputo delante de los representantes de los partidos. Es una tarea que en promedio tarda una hora, hora y media, porque hay que sacar de la urna, verificar que todas las boletas sean de una sola elección y que si se nos fue de alguna otra, pues devolverla, ahora sí que al paquetito que le corresponde, llenar las actas, firmarlas por los partidos, entregarles sus copias, armar el paquete. Esto lleva un tiempo. Entonces, esperamos que las casillas, por muy rápido que se pretenda hacer este ejercicio, sí les tomará algunas horas antes de cerrar y esto obligará a pensar que los paquetes electorales pues llegarán todavía más tarde a las asambleas municipales. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro PREP, como bien dice usted, a las 8 de la noche inició, se pusieron las bases de datos en cero delante de los expertos del Comité Técnico del PREP y ahorita empezará a recibir información. Esta información seguramente se va a tardar durante algunas horas antes de empezar a generar alguna tendencia y lo que bien estábamos acostumbrados a recibir a las 11, 12 de la noche, a lo mejor ahora será a las 2 o 3 de la mañana, dependiendo de a qué hora cierren las casillas. Pero la idea es darle certeza a los ciudadanos, sí, en un marco de rapidez pero también de seguridad legal, jurídica y en un ánimo de máxima publicidad tendremos resultados. Y el PREP estará funcionando hasta las 8 de la noche del día de mañana, 24 horas. Así es que si usted se va a dormir hoy porque mañana tiene que trabajar o quiere levantarse a ver el partido de fútbol, bueno, pues en la mañana ya tendrá resultados preliminares. Y eso sí, en el ánimo de la elección presidencial que aún y cuando, bueno, ya han salido a hablar los interesados, los candidatos, pues tendremos la oportunidad de ver al doctor Lorenzo Córdoba a las 11 de la noche, Tiempo de México, desde aquí, dando la tendencia del conteo rápido que es tanto para la presidencial como en las que tiene en gubernatura. En nuestro caso no hay de gubernatura, no tenemos conteo rápido, esperaremos al PREP que nos dará resultados en la madrugada del día 2 de julio. En el caso de que ya se declararon, ya están declarando el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, ¿qué opina usted sobre ya, también Ricardo Anaya reconoció el triunfo, quién es el más cercano porcentaje? ¿Qué opina usted al respecto de esa situación que ya se está conociendo? Bueno, en materia de política creo que es muy importante darle estabilidad a las y los mexicanos, darle estabilidad a este país y el hecho de reconocer, no verse favorecidos con los resultados, pues es parte de la democracia, es parte de una actitud cívica, civilidad política y bueno, es de reconocerse. Pero por otro lado, ya desde el punto de vista de la autoridad electoral, le pudiera decir que los resultados oficiales son los que presentará el Instituto Nacional Electoral en días posteriores y bueno, si la tendencia corrobora lo que hoy se ha dicho, que esperemos que así sea, en términos de lo que ya los mismos partidos políticos y sus candidatos han señalado ante los medios, bueno, pues qué bueno que ya le dé tranquilidad a los ciudadanos y que se hayan establecido ya las circunstancias propias de cómo vamos a amanecer el 2 de julio de este año 2018 con resultados. Y en el caso de Chihuahua, por ejemplo, el municipio más importante que es la capital, ¿cómo están las preferencias? ¿Puede dar un avance en este resultado? Ahí sí, pues como apenas cerran nuestras casillas y apenas vamos a empezar con el programa de resultados electorales preliminares, yo sí sería la idea de cuidar que la institución electoral dé resultados preliminares en el momento en que realmente los tengamos, no nos vamos a basar en preferencias, no hicimos ningún estudio de sondeo de preferencias ni encuestas, de tal suerte que quienes lo hayan hecho, si fueron los propios candidatos, sus partidos o casas encuestadoras, pues tendrán la oportunidad de brindar los resultados a ustedes los medios oportunamente y como le dije ahorita, será la autoridad administrativa la que dé los resultados a partir del miércoles siguiente. La misma situación para los diputados locales. Para todos, así es. Para todos. Muy bien.